No habrá perdón, no habrá temor, mi nombre es Jure, y yo no perdono. Este fuerte dragón destruirá todo en su camino, destruirá a todos sus enemigos, uno tras otro, sin piedad. Es evidente que has olvidado lo que te dije hace años, te lo recordaré, la lealtad, la lealtad es lo que más importa, más que todo, tú eres una criada y tu trabajo es servirnos a nosotros. ¡Gracias!